Vamos a recibir al próximo egresado La señorita Guevara, Mónica Gabriela. Aplausos Queremos destacar que son los egresados del Instituto Superior Técnico Bayofer A continuación recibimos a la egresada Leglice Oviedo Lucía Ester ¡Fuerte el aplauso! Queremos recordarle que estos flamantes egresados reciben esta noche El título del Técnico en Gestión de la Producción Agropecuaria y Agroindustrial Y que el Instituto funciona aquí en las instalaciones de la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino Vamos a recibir al próximo técnico, Ortega Fernández Kevin Hernán Y es el momento de renovar los aplausos porque ahora recibimos a Mónica Elizabeth Rivero Vamos a recibir con el aplauso bien fuerte, aderezado Rivero Oscar Sebastián ¡Gracias! 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 Muy bien, vamos a renovar los aplausos y en conjunto para estos nuevos técnicos en gestión de la producción agropecuaria y agroindustrial ¡Fuerte el fuerte aplauso para ellos! ¡Gracias! También el aplauso para los técnicos en producción agropecuaria Técnicos de la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino Gracias.